Música Lo que se está haciendo es echar las bases para el desarrollo de estos niños. Felicitaciones a todo este equipo que ha hecho posible esta extraordinaria obra en beneficio de los niños y por supuesto a la familia sidorista, a los padres de estos niños, porque esto se traduce en bienestar para ellos, para los niños y para la familia también. Entonces bueno, a seguir luchando como lo están haciendo con mucha mística. Eso es lo que nos va a conducir a un sidor hermoso, fuerte, robusto, sustentable. Este es el momento de ser creativo. Para vencer tenemos que ser creativos y sobre todo tener la actitud de no rendirnos en nada. Aquí el límite no puede ser otro, bueno, que el cielo. No podemos tener otro límite que el infinito. Música